Buenas tardes a todos ustedes, señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, señor Secretario de Educación Pública, maestro Aurelio Nuño Mayer, señor Consejero Político de la Presidencia, licenciado Humberto Castillejos, miembros de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, galardonados, señor Subsecretario de la Defensa, miembros del Comité Olímpico Mexicano, distinguidos deportistas que nos acompañan, campeones, excampeones mundiales, reconocidos, señor Boreman, Dennis Ruiz, Evan Ercolin, Phil, Jordan King, a todos los grandes campeones que tenemos allá, distinguidos empresarios, a medios de comunicación, señoras y señores, miembros de la CUNADE, muchas gracias. Señor Presidente, es importante destacar que este es el primer evento público que realiza en México, a retorno de la trascendente gira que acaba de realizar usted en la Península Arábiga, primera gira en 42 años de un presidente mexicano por la región para concluir en Davos, Suiza. Estamos aquí para celebrar y reconocer a nuestros más destacados héroes y deportistas, no sólo a aquellos que sobresalen en la competencia, sino también a quienes los forman y asisten con su conocimiento, en este caso, los entrenadores. Y desde luego, reconocemos también a los hombres y mujeres que han dedicado su vida entera al deporte, mexicanos que se han convertido en instituciones. La importancia y el compromiso del señor Presidente y del señor Secretario de Educación por el deporte quedó plasmada en esta reciente visita por Asia con la firma de dos acuerdos y un memorándum con el gobierno de Qatar. Señor Secretario de Educación, usted ha puesto en el centro del sistema educativo a la escuela durante la implementación de la reforma educativa impulsada por el señor Presidente Enrique Peña Nieto. Nosotros, en CONADE, hemos puesto el orden y el derecho de los atletas en el centro de la transformación del deporte organizado. Transformación y modernización al deporte con eficacia y con eficiencia en el uso de los recursos públicos, en la transparencia y en la accesibilidad para la gente al deporte, con inversión en instalaciones deportivas públicas y la reorganización del sistema nacional de competencias, para solventar ausencias en la atención y la formación de nuestros niños y nuestros jóvenes. La estructura, el camino institucional hacia una sociedad con hábitos y estilos de vida más saludables es también el camino al alto rendimiento. En el compromiso del Estado mexicano, de las instituciones todas vinculadas al sistema deportivo nacional. El premio nacional de los deportes es el acto simbólico por medio del cual el Estado mexicano reconoce a aquellos que han sido capaces de vencerse a sí mismos cada día y cada noche al reto de la disciplina, la continuidad, la repetición, la rutina que forman las habilidades y las fortalezas físicas y mentales que los ubican entre los mejores de un país, de un continente o del mundo. En el ámbito de las historias de vida, en gran medida las mejores narraciones sobre la grandeza humana giran en torno al deporte, a la superación de barreras, a una lucha cotidiana por la supervivencia en un mundo muy pequeño y aguerrido como lo es el ingreso al círculo de los mejores en un capítulo de lo humano. El lenguaje interior empuja a estas máquinas vivientes por la precisión de sus movimientos, por la complejidad rutinaria que se trabaja solo a fuerza de repetición e instrucción de un equipo que está ahí para ellos. Un equipo en el que lugar de la familia es primordial. Y aquí, si me lo permiten, reconocer a los padres quienes sin ellos hubiera sido prácticamente imposible que los hoy galardonados pudieran obtener o llegar al pináculo de sus carreras si no es por esa capacidad de sacrificio de los padres durante cientos de fines de semana o inclusive su vida entera. En el deporte, como en la vida, existen los días buenos y los días malos.